Guantanamera ¿Quién paga el canso de la reina? Celia Cruz Azul It's the Worldwide N.K. Uda It's like that another one down Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera 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 Guadira Guantanamera C'est kulio Guantanamera N.K. D ¡Suscríbete al canal! 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 A ella le gusta bailar, bla, bla, bla Esa morena está tan fiera a lo que quiere es bailar Si me das cadera, al lado, al lado, lo que quiere es cha, cha, cha Esa morena está tan fiera a lo que quiere es bailar Me da cadera, al lado, al lado, lo que quiere es cha, cha, cha Mi ritmo, mi ritmo, mi ritmo Me da cadera, al lado, al lado, lo que quiere es cha, cha, cha Mi ritmo A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar A ella le gusta bailar, bla, 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 bla A ella le gusta bailar, bla, 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 bla A ella le gusta bailar, bla, 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 bla A ella le gusta bailar, bla, bla, bla A ella le gusta bailar, bla, 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 bla ¡Chau! 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 ¡Suscríbete! ¡Pues mi dice que eres buen día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!